Lleva casada 11 años con el futbolista Luis Figo, con el que tiene tres hijas. Helen Suedin ha estado trabajando en Soto Grande este fin de semana. Cambio de traje incluido para pasar del día a la noche. Una velada en la que se atrevió a hacer sus pinitos en la danza del vientre. Tanto Helen como su marido son unos enamorados de nuestro país. Sus hijas nacieron aquí mientras él jugaba en el Barcelona y luego en el Real Madrid. Después se marcharon a Italia, pero en cuanto dejó el fútbol profesional regresaron a Madrid. Me siento muy cómoda de vivir en Madrid. Llevo bastante tiempo ya y me siento bien integrada. Tenemos una suerte aquí en vivir en España de tener tiendas tan lujosas de frutas frescas todos los días. Algo que yo no estoy acostumbrada a en Suecia y disfruto ello de poder ir a comprarlo yo. Sigue tan enamorada de su marido como el primer día. No, secretos en la relación yo creo que no hay. Es el compartir el día a día, el respeto y la confianza que uno tiene con el otro. Es algo que construye con los años. Son un matrimonio al que le gusta mucho hacer cosas en familia. Siempre llevamos a mis hijas alguna actividad que tienen como es la natación. Después hacemos un poco de deporte yo y mi mujer, dar un paseo, ir al cine. Compaginar el trabajo con el cuidado de sus pequeñas no es un problema para la modelo sueca. No, yo creo que el equilibrio que todas las mujeres hoy en día tenemos que intentar encontrar. Mujer, trabajador, hoy en día yo creo que es algo positivo transmitir a tus hijos que también estás trabajando. Y de cara al futuro... Yo estoy contenta con la vida que tengo, con que sigue así. Lo más importante para mí es la salud y es lo que pido. Una vida familiar llena de amor. Esa es la receta de la felicidad de Helen Sweding. Esa es la receta de la felicidad de Helen Swing.